muy buenas amigos pescadores bienvenidos a un nuevo vídeo estoy en el envase de garcía de solas hoy he venido con dani vamos a pasar un día de pesca a ver qué tal están los peces y yo estamos en invierno hace frío vamos a pescar con yig y alteza a ver qué tal se nos va ahí tenemos a dani llegando vamos al lío bueno vamos a empezar pescando zonita de piedras vale yo voy a empezar pescando con un yig y dani está pescando con un tesas plomado con 14 gramos para pescar un poquito profundo así que bueno vamos a ver qué tal y con aire se calmó un poquito el aire y la vi puse un liple y la cogí tiene dani es bueno es bueno es el chico qué bonito a ver ostia cabrón chico dice menuda borsa venga venga venía para arriba muy fácil escucha el melón bueno el primer pez del día ha salido con un tesas a 10 metros por ahí qué bonito tío sí señor empezamos bien aquí puede haber pez aquí puede haber pez la pez de esta es probable es probable es probable es probable es probable que y sí sí lo y le dio tiempo me dio el rato de cojones más chico yo creo no es bonito no y hasta los bigotes es bonito 800, 700 ahí está bueno, aquí está un pececito bonito del sol ha salido con un Jig en una profundidad de unos 10 metros ha pegado una buena picada y nada, ha salido sin problema ninguno así que bueno, vamos a soltarlo otro pececito vamos, con mi amigo Dani, estamos echando el día ahí va acércate, ven, acércate ahí a ras del agua vamos, gran día la caña doblada contigo sí, pero arrastraba, ¿sabes? ¿quién es? se ha soltado se ha soltado se ha soltado, se ha picado, me ha pegado te ha dado buena, ¿no? he hecho así como por ahí picada fallida del amigo Daniel picado pues no te ha picado profundo ahí estaba a la retención pues era el mismo pez te lo voy a robar a mí a mí que ha hecho así y ha hecho el pez se lo voy a robar se lo voy a robar la ha fallado dos veces pues ahora te lo voy a robar la ha picado otra vez pero que estaba que no he recogido ni una vez que ha hecho cuantito he ido hasta así ha hecho así el pez eso no quiere eso quiere esto y no sabes dónde está dale pa'lante a esto ahí hay algo dale pa'lante me ha picado, ¿eh? pero si es que a mí me ha picado dos veces fatal las dos veces aquí está se lo voy a robar el lío puto me lo roba pues chico pues por eso no se está clavando vaya robo así quiero que me lo robe se lo he robado pero por eso no lo estábamos clavando porque es un pez pequeño vale Daniel robo pero vamos si me hubiese sido mejor un pez de dos kilos vamos a echarle al Jig un poquito de liquid mayhem dime buena hora vamos a echarle un poquito del líquido mayhem por aquí otro poquito por aquí otro poquito por aquí y listo cuidado, cuidado las olas que había allí aquí hay un ano normal que bien se pesca aquí que bien se pesca aquí podían picar ¿sale o qué? ¿sale o qué? espérate que te salgo espérate que te salgo espera, espera, no lo vayas a tirar aquí hay aquí está 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 pero es bonito hasta los bigotes otro mendruguito también profundo unos 9 metros llevamos como 3 horas sin picada y estamos buscando un poco los recovecos que no tienen aire porque lo que es el cauce del embalse está súper picado de aire y no podemos pecar profundo así que en una pared de piedra vamos a saltar ahí se va vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tres buenos black bars, otras dos picadas fallidas y después algunos peces pequeñitos, pero bueno, para ser la fecha en la que estamos, no está nada mal. Nos vamos ya, son las 4 y media, porque en una horita así ya oscurece y después nos queda un ratito de viaje. Ya sabéis, si os ha gustado el video le dais la like o suscribís al canal y activáis la campanita para que lleguen todas las notificaciones. Así que chicos, como siempre, un saludo y buena pesca. ¡Chao! ¡Gracias!